Un parque se hará en ese lugar. Va a ser un cambio importante para una enorme cantidad de vecinos que residen en las inmediaciones. Cambiamos de tema y hablamos del gas, de la problemática que sufre la Argentina por un paro que lleva adelante el sindicato. No hay acuerdo salarial en el sector y por eso se tomó la determinación de realizar una medida de fuerza que pone en jaque el abastecimiento de gas domiciliario, inclusive en el país. Aquí en Bahía Blanca, por ahora la medida se siente en el sector de las garrafas. Venimos de hace un par de meses con el tema paritario, consiguiendo lo que han firmado la mayoría de los gremios, de conseguir un 30% y hasta el día de hoy no ha habido novedades. Así que desde la federación se decretó asamblea permanente en todas las plantas del gas y en esa situación nos encontramos... ¿Esto es a nivel nacional? Esto es a nivel nacional, exacto. Esto viene, ya te digo, desde que se viene charlando en el Ministerio de Nación con la Cámara del Gas y, bueno, no se acercan a los requerimientos básicos y del pedido de los trabajadores. Así que, bueno, nos encontramos en una situación de asamblea a nivel nacional. ¿Estamos hablando de plantas que fraccionan gas? Las plantas y depósitos nos encontramos en la asamblea permanente. ¿Qué lugar específicamente afecta en Bahía Blanca? En Bahía Blanca tenés, bueno, Bravo, el grupo Bravo, YPF, la planta de YPF en Punta Alta, el depósito de Total y acá la planta de Cañuelas Gas. ¿Cuántos empleados en Bahía Blanca están afectados? Y alrededor de 80 trabajadores, más o menos. ¿Hay esperanzas de que pueda haber alguna negociación fructífera? Mira, las esperanzas siempre están, ¿viste? Por eso llegamos lamentablemente a esta situación de que tengamos que hacer una asamblea y, bueno, cortar, si se quiere, un poco del trabajo de la gente, porque, bueno, se encuentran en esta situación de que no podemos avanzar.